Abre, abre dice Rupilli, es un bicho popular Abre, abre dice Rupilli, es un bicho popular Es un bicho musical, lo digo con emoción Y en toda mi intonación, puso el bicho popular Abre, abre dice Rupilli, es un bicho popular Abre, abre dice Rupilli, es un bicho popular Se escucha en la capital, también en el interior Por radio y televisión, puso el bicho popular Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Ah, 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 sí señor Llanto para qué, ah, 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 cómo no Llanto para qué, ah, 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 sí señor Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Rupilli, aquí yo no quiero llanto